Con el orgullo de siempre, pensando que estamos cumpliendo con uno de los objetivos del programa que tiene que ver justamente con este encuentro intergeneracional, en este caso a través de la unidad de gestión Confluencias, que cada año propone este concurso que lleva este hermoso nombre, que es Palabrasarnos, a través del cual los alumnos de distintas escuelas son estimulados a escribir, a producir cuentos y poesías. Recién decía que en un momento muy sensible de la educación en nuestro país, además de otras formas, digamos, de defender la educación, esto es un testimonio de hasta dónde puede llegar la universidad nacional, pública, gratuita, estimulando y defendiendo la educación fundamentalmente a través de los niños, y de los adultos mayores. Y esta también, esta actividad supone la participación de escuelas también a un nivel regional, también es como una extensión más del PEAM en su crecimiento como programa. Eso, bueno, es un detalle muy importante, que siempre tenemos la, digamos, la intención de que se extienda, que se multiplique, de hecho hay mucho eco en las localidades con respecto a las actividades del PEAM, y bueno, y esto también es un testimonio de ese trabajo que hace el programa educativo de adultos mayores que trasciende las fronteras de la ciudad de Río Cuarto concretamente. ¡Gracias!